¿Qué significa ser defensor de derechos humanos? Ser defensor de derechos humanos para mí significa una lucha constante con la coherencia. Es decir, que defender derechos humanos pasa primero por uno. ¿Qué significa ser defensor de derechos humanos? Hay muchas actividades comunitarias que tenían que ver con la participación en asambleas del pueblo, porque eso es una comunidad indígena chontal. El hecho de generar una división del territorio también genera una división en la defensa de lo que puede ser colectivo. Entonces ese es un riesgo muy fuerte, porque pierden uno de los pilares comunitarios, le llamamos nosotros, que es tener de manera colectiva el territorio. Es un pilar fundamental que ha tenido por siempre el pueblo y que ha mantenido la sobrevivencia de los pueblos. Sobre todo porque en el 97-98 se estaban implementando en las comunidades chontales un programa federal. Este programa, desde nuestro análisis, tiene como fin privatizar la tenencia colectiva de la tierra de los pueblos indígenas. Entonces muchas comunidades tenían dudas y también muchas preocupaciones porque este programa se estaba imponiendo en las asambleas. ¿Qué significa ser defensor de derechos humanos? En el caso de Oaxaca, de las más de 400 concesiones que hay, las comunidades, no todas las comunidades están enteradas. Y quienes se han enterado han empezado a reaccionar y a defender de manera organizada su tierra. Entonces se debe garantizar, el gobierno tiene la obligación de garantizar la acción que los pueblos y las comunidades están haciendo para defender su tierra, porque finalmente la tierra es de las comunidades. Muchas de estas comunidades ya cuentan con un reglamento interno, estatuto comunal se llama. Se han escrito sus propias reglas sobre el cuidado y la protección de sus recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!